Bienvenidos a Universo ES y pasaremos a hacer lo que sería el post partido el resumen de este encuentro de la selección del Salvador versus San Cristóbal y Nieves un resultado que termina por 2 a 0 a favor de la selección del Salvador jugando de local y un resultado la verdad es que bastante engañoso yo creo que el partido pudo haber terminado tranquilamente con 6 goles arriba de 5 la verdad es que se generó muchísimo en este partido se generó demasiado creo que debe ser de los partidos que más jugadas peligrosas se llegó a generar con mucha claridad se erraron goles debajo de los 3 palos de la portería del equipo contrario un arquero de San Cristóbal que creo que tuvo una gran actuación si no haber sido del portero hubiera terminado el resultado más elevado pero también hay que decir que se falló un penal lastimosamente vuelve a fallar Bonilla un jugador que le está costando que la portería no se le está abriendo y creo que recibió las pifias en el estadio eso tampoco creo que ayudó luego Bonilla tuvo una jugada más adelante que ya la estaré adelantando y bueno sin más pues también los quiero escuchar a ustedes que me digan que les pareció el partido este tipo de cositas estamos clasificados clasificamos al octagonal final ya está hecho señores nos tratan de enfrentar a selecciones durísimas Estados Unidos México ya sabemos que va a ir Panamá está Costa Rica Honduras bueno en fin ya el nivel que viene va a ser diferente va a ser otra exigencia hoy vimos y volvimos a ver una selección del Salvador jugando bastante ofensivo bastante ataque con muchas combinaciones se elaboró demasiado se elaboraron jugadas demasiado bonitas con muy buen toque con paredes triangulaciones atacando el espacio creo que se hizo todo perfecto más no la última jugada la de tratar de concluir la puntillada final como sería costó y hoy si costó demasiado y bueno comenzamos con una San Cristóbal que algo muy parecido la intención de tratar de poner nervioso al Salvador como lo vimos en el partido tanto ida lo hizo en este partido de vuelta ya que una selección de San Cristóbal que salió y al minuto al minuto uno prácticamente ya tuvo una jugada de peligro en el arco contrario de Mario González que no terminó en gran cosa pero ya ya mostraba que intentaba molestar por ahí algo comenzó incómoda la selección del Salvador se repuso y la selección del Salvador comenzó y retomó lo que serían los tiempos los timings del partido y comenzó a volver a jugar y tras una jugada Atacamas llega a continuación de esta jugada que tuvo San Cristóbal pues y tras un pase de Joshua Pérez que la verdad es que quería filtrarle o mandarle un pase en diagonal a lo que era Rugamas lastimosamente se impone un jugador del equipo de San Cristóbal le queda el rebote a Atacamas que la manda pues a los cielos totalmente despejada minuto 6 también llega un remate a Darwin Seren un tanto mordido algo parecido una jugada por la parte derecha de Joshua Pérez y lastimosamente Darwin no le da la fuerza necesaria ya que llega muy mordido y el remate pues el arquero logró controlar minuto 10 jugada muy peligrosa de San Cristóbal que fabrica tras una pérdida en mitad de campo mandan el pelotazo rápidamente por la banda derecha le logran ganar en ese momento al jugador que estaba tratando de imponerse en la marca centran y pues llega con mucho peligro esa jugada que Mario González creo que fue la única jugada no solo en este partido en todos los partidos que tuvo contra Islas Virgenes Estudiantes contra Barbados creo que fue la jugada que más le exigió a Chica de muy buena manera y logra resolver de la mejor manera y así que nos salva pues de ese peligroso ataque de San Cristóbal también una jugada muy en particular donde Eric Zabaleta lastimosamente no sé si fue el campo que estaba muy mojado algo en el campo pero la termina pifiando un despeje y esa jugada no termina tan peligrosa pero también fue un llamado de atención para Eric de no confiarse pues y estar mucho más concentrados porque terminó despejando de muy mal manera y yo creo que con otras selecciones pues eso hubiera sido muy peligroso y muy riesgoso también hay que decir una cosa una San Cristóbal que en esta ocasión no salió como en el partido de Ida a ser tan tan descuidada a ir a buscar el marcador a buscar al ataque y se defendió muy mal en este sentido yo creo que vi y ustedes me corregirán si no fue así en todo el partido defendió prácticamente con los 11 jugadores en su campo si que por ahí el delantero o dos jugadores se adelantaban un poquito más pero era un tema más como para posicionar los centrales de la selección de Salor pero igualmente estaban en esa ida y vuelta pero todos defendiendo en su campo así que a pesar de que esta selección en este partido trató de tapar bandas trató de tapar carriles interiores el trabajo que te hizo en ese sentido Joshua Pérez fue muy interesante generó mucho por fuera por dentro también hay que decir que Jairo Enríquez que este jugador nace por la banda izquierda lo que sería finalmente el gol que termina culminando Joshua Pérez Joshua y Jairo Enríquez creo que estuvieron excelentes por banda no solo porque en el segundo tiempo hubo una modificación táctica y el profe en este caso Hugo Pérez pidió que estos dos jugadores jugaran mucho más por interiores que comenzaran a tocar más con Marny Monterrosa que se armara una especie de tridente y en este caso Brian Tamacas y Alexander Larín pues se proyectaron más como carrileros que como laterales eran prácticamente unos carrileros estaban prácticamente en la banda y en este caso Jairo Enríquez y Joshua Pérez metidos más por interiores generando muchísimo fútbol jugadores creo que destacadísimos en este partido porque lo que generaron lo que tocaron combinaron crearon paredes crearon jugadas la verdad es que muy bonita lastimosamente y lo vuelvo a repetir me lo escucharán mucho a lo largo de este video no estuvimos fino de cara a la definición cosas a corregir en defensa les digo por estos temas descuidos que hubo por tanto errores muy propios de jugadores muy individuales en el campo de juego un poquito más concentrados en este caso si pues aprovechó que por momentos el equipo de Hugo Pérez pues se tornaba un poco cansado por la intensidad del partido me gustó también la recuperación tras pérdida creo que dos o tres jugadas no se la vas a recuperar y ya sabían pues San Cristóbal pelotazo y atacar y así fue como nos generaron algunas jugadas de peligro pero tras pérdida se corrigió muy bien creo que se ganó prácticamente todas las jugadas como libre excepción de dos o tres jugadas pero estuvo muy bien en ese sentido vuelvo y repito resultado bastante engañoso el segundo tiempo empieza y empieza algo similar como lo que fue el primero un San Cristóbal que ya al minuto llegaba y generaba algo de peligro como lo habíamos visto en el primer tiempo y como lo habíamos visto en el partido de ida así que luego vuelve a retomar las riendas del partido de la selección de Salvador y nuevamente como ya les decía genera el mismo Bonilla tras una jugada genera lo que sería una jugada de penal él la va a cobrar y lastimosamente no está con confianza mentalmente en ese sentido creo que el acostado se siente responsable de alguna manera por no ser el jugador que le brinde los goles a la selección de Salvador y le terminó acostando y este penal lastimosamente lo mandó a las nubes y luego ya no sé ustedes me dirán si contabilizaron cuántas jugadas de peligro nos perdimos porque después de eso pues es sustituido Joshua Pérez Monterrosa al minuto 62 jugadores más para cuidarlos en este caso entra Mayen y Mayen se perdió dos jugadas debajo de los tres palos hubo también una que pegó en el horizontal el portero estuvo también ahí sacándole dos jugadas y finalmente pues para el minuto 86 después de haber fallado en primera instancia o de que en primera instancia le despejara un defensa de San Cristóbal pues Mayen logra meter lo que sería el segundo gol del partido recordemos que después de esto vienen cinco días de recuperación de vacaciones para los jugadores tienen que retomar nuevamente los entrenamientos y estaremos listos para lo que sería la gira en Europa ya habrán exigencias tenemos que estar enfrentando a Qatar selección que ya está clasificada al mundial porque va a ser sede del mismo y también antes de eso se estará enfrentando a Guatemala también se está programando un partido con un equipo de Croacia así que vamos a ver las exigencias hemos visto que el cambio ya mental de idea de juego pues ha sido bastante práctico se vio en el campo de juego una selección que te juega a uno o dos toques máximo con mucha generación con buen toque creando jugadas muy bonitas pero la definición definitivamente es cosa de trabajar y tener mucho cuidado porque no podemos fallar este tipo de jugadas y no podemos dejar este tipo de regalos cuando ya estamos enfrentándonos a selecciones en ese octavo en el final simplemente felicidad la selección acaba de clasificar hay cosas a corregir pero hoy todo es fiesta y sin más yo me despido chau chau